El camino que lleva a tener La paz al valle que la alegría La paz al valle que la alegría La paz al valle que la alegría El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies La paz al valle que la alegría 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 La paz al valle que la alegría